Vamos a hablar sobre la recuperación después de un infarto cardíaco. El doctor Rubén Azañero Reina, el exjefe del Departamento de Cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo, está con nosotros. Doctor Azañero, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy amable, muy gentil de estar conversando con usted a la distancia. Estamos aquí para atender las necesidades de las preguntas que sean necesarias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias de verdad por tomarse la tarde, al principio de la tarde del sábado para estar con los oyentes de RPP Noticias. Muchas gracias por eso. Brevemente, doctor. A ver, vamos con los infartos. Los infartos ya sabemos que es que cuando el músculo del corazón, que es el órgano principal que bombea la sangre en el cuerpo, el propio músculo que debe alimentarse a sí mismo a través de estas arterias coronarias, estas arterias se taponan y no le llega sangre al propio corazón y desarrollamos un infarto cardíaco. Brevemente, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre los síntomas de los infartos cardíacos entre hombres y mujeres? Bueno, es una pregunta muy interesante. Para empezar, podemos decir que los infartos cardíacos se presentan con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Como usted había mencionado anteriormente, las mujeres tienen un factor de protección, que son los estrógenos. Estos estrógenos hacen de que definitivamente las mujeres tengan menos incidencia de infarto, pero eso se tiende a perder hasta los 65 años. En los 65 años, el riesgo prácticamente se equipara y en algunas latitudes incluso la mujer supera en riesgo al varón. Definitivamente los síntomas son bastante parecidos. 80% de los pacientes tienen un dolor opresivo en el centro del pecho, asociado a sensación de falta de aire o síntomas o cuadros digestivos. Las mujeres tienen más una sensación de ahogo, a diferencia de los hombres, que tienen más una sensación de opresión y esta tiende a irradiarse al brazo, a la mandíbula, a la espalda. Definitivamente cuando un paciente viene con esta sintomatología a la emergencia, nosotros, el personal médico, tiene que estar preparado para poder hacer el descarte y la atención de estos casos, doctor. ¿Se puede decirle que la mujer tiene síntomas más vagos, menos clásicos, tradicionales, que el hombre? A manera general sí, porque como le digo tienen este factor de protección y no solamente hay diferencia entre hombres y mujeres, aunque no es muy notable. Esa diferencia más se va a ver entre enfermedades. Por ejemplo, es distinto que le dé un infarto a una persona diabética que a un no diabético. Por ejemplo, el diabético no tiene el dolor clásico, típico y característico. El diabético siente una sensación de ahogo, un malestar parecido a una indigestión. Y eso puede hacer confundir en el diagnóstico. Por lo tanto, el diabético, que es un paciente muy especial, como usted sabe, tenemos que estar un paso adelante y ser mucho más cuidadosos de su evaluación. Fabuloso. Muy bien. Doctor, permítanos, por favor, hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, ya vamos a entrar al infarto. El paciente entra al hospital con su infarto, se le trata, ustedes lo tratan, y sale de alta, sobrevive. ¿Y cuáles son las indicaciones que le dan al salir de alta? Regresamos. Ya nos ha definido qué es un ataque cardíaco, cómo son los síntomas en hombres y mujeres. Doctor, entonces pongamos el siguiente momento imaginario. Llega el paciente con infarto, ustedes lo atienden. Quisiera preguntarle, la atención de un paciente es siempre hospitalaria, ¿verdad? Y en algunas unidades van a los cuidados intensivos, ¿siempre? ¿De cuándo? ¿De qué depende el tratamiento? Díganos brevemente eso. Claro, cuando un paciente llega con síntomas sospechosos de tener un síndrome coronario agudo en general, debe ser atendido inicialmente en la emergencia. Se le toma un electrocariograma, exámenes de laboratorio, y a partir de ahí se determina si es un síndrome coronario agudo o no. Una vez que se confirme el hecho, dependiendo de lo que encontramos en el electrocariograma, vamos a definir cuál es la conducta a seguir. La mayoría de ellos van a tener que ir a un programa de cateterismo cardíaco. Se les tendría que hacer una angioplastía, sobre todo los que tienen elevación del segmento ST. Los síndromes coronarios agudos que en el electrocariograma salen sin elevación del segmento ST, riesgo alto, riesgo moderado, van a cateterismo cardíaco. Solamente los del riesgo bajo van a ir a manejo médico. Por lo tanto, la mayoría de ellos, doctor, tendrían que ir a un cateterismo cardíaco o una revascularización con el objetivo de poder salvarles la vida. El problema, doctor, como usted sabe, es que no todos los centros médicos en el Perú disponen de esto y esa es una limitación para hacer un manejo adecuado a nuestros pacientes. Muy bien. Llega el paciente entonces con los síndromes coronarios que usted dice, esa opresión en el pecho, esa a veces pérdida de conciencia, sudoración, todo lo que tienen. Y ustedes lo ven, le hacen todos los exámenes. Como siempre, ya nuestros oyentes están familiarizados que los médicos primero conversamos con el paciente, un montón de preguntas, luego el examen del cuerpo y luego los exámenes auxiliares, el electrocardiograma, etc. Muy bien, ustedes hacen eso. Dicen, entonces, ah, señor, mire, usted tiene aquí un problema en su coronaria que está cerrada. Vamos a ponerle el famoso STENT. Eso es lo que usted nos dice, la revascularización. Entonces, se le opera inmediatamente a través de la muñeca, de la arteria o de la ingle. Le ponen el STENT. Señor, le salvamos la vida. Eso no está disponible en todo el Perú, entonces, doctor. Desgraciadamente, doctor, no es así. Hemos hecho la vez pasada el análisis en la sociedad urbana. Vayamos por ciudades, doctor. A ver, Lima debe tener un montón. En provincias, ¿en qué provincias hay? Mire, en todo el Perú hay 40 equipos de hemodinámica. La estadística nos dice de que debe ser un equipo por cada millón de habitantes. Sí, sí, pero vayamos a lo práctico. ¿En qué ciudades grandes de Perú no hay? Por ejemplo... O hay, si quiere decirlo más fácil. La mayoría de equipos está concentrada en Lima, definitivamente. Ya lo sabemos. Y en la costa. En Chiclayo, por ejemplo, en Arequipa, en Cusco hay. Pero hay otras ciudades importantes, de repente, como Piura. No tenemos. En Cajamarca no tiene. No tenemos. En Cajamarca... Uno no tiene. Tacna no tiene. Exactamente. Hay muchas ciudades que no tienen. O sea, ya nos han hablado solamente tres. Nos ha dicho Chiclayo, nos ha dicho Cusco y nos ha dicho Arequipa. Así es, doctor. Entonces... Nada más. Y los equipos que tenemos están mal distribuidos. Todos probablemente... Muy bien. Ese va a ser tema de otro programa, porque si entramos en eso, se nos acaba el tiempo. Exacto. Pero qué barbaridad, doctor. Qué tal desigualdad nos acaba usted de describir. Qué terrible. Muy bien. El paciente sale de alta después de haber tenido esta revascularización famosa. O si no está en un lugar en que hay esto, reposa el paciente, se recupera y sale de alta. Sobrevivió al infarto cardíaco. ¿Qué proporción de pacientes, hombres o mujeres, sobreviven a un infarto, doctor? Aproximadamente el 95% sobreviven al mes y al año aproximadamente el 90%. La mortalidad está alrededor del 5 o 10%. 5 a 10% de mortalidad. Muy bien. Sobrevive el paciente y el paciente sale de alta. Usted se presenta, señor. Usted va a salir de alta. Estoy seguro que la primera pregunta que le hace el paciente, doctor, ¿cómo va a ser mi vida? Y aquí quiero detenerme en este detalle. ¿Quién da las instrucciones al paciente en el momento del alta, doctor? ¿Lo da el médico tratante? ¿Lo da la enfermera? ¿Un educador en la salud? ¿Quién comunica eso al paciente? El trabajo para estos pacientes tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Lo tiene definitivamente que comandar el médico. Y mucho va a depender si es que uno tiene un programa para trabajar articuladamente con la enfermera, con un educador o con un rehabilitador. Definitivamente el médico tiene que dar las indicaciones que corresponden a la parte médica. Y ese es el primer paso que un paciente al alta tiene que cumplir. Su tratamiento médico. Y no dejarlo. Y estar bien concientizado de eso, ¿no? Su doble antiagregación, por lo menos un año, dependiendo de si tiene riesgo de sangrado o no, meses más, meses menos. Una estatina, que definitivamente estabiliza la placa y los niveles de colesterol. Un inhibidor ECA, que evita la remodelación cardíaca. Y un beta bloqueador, dependiendo de qué tan deteriorado tenga su corazón. A esos detalles, obviamente, ustedes ya saben muy bien, se los dan. En lo que yo estoy interesado es en lo práctico, doctor. Por ejemplo, cuando el paciente le dice, doctor, ¿cuándo voy a poder empezar a tener relaciones sexuales? Es una muy buena pregunta, doctor. Inicialmente, durante el primer mes, el paciente tiene que estar prácticamente tranquilo. Su actividad va a ser caminar. Caminar alrededor de su casa las dos primeras semanas. Tratar de caminar un poco más apurado las siguientes dos semanas. Iniciar un plan de rehabilitación cardíaca, que es fundamental y muy importante. Generalmente, a las ocho semanas de haberse producido el evento. Previo a ese programa de rehabilitación cardíaca, doctor, uno tiene que valorar un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, la edad del paciente, el grado de actividad que tenía previo al infarto, alguna que otra comorbilidad. E iniciamos un manejo o un programa de actividad física, el cual va a ser individualizado para cada paciente. ¿Y en qué momento empieza ese plan? ¿Al alta inmediatamente o al mes? Generalmente, lo empezamos a las ocho semanas previas a las emulaciones previas. Exacto. Dos meses después. O sea, que durante ese mes o dos meses, el paciente está en reposo, tranquilo, con sus caminatas, no relaciones sexuales. Y si el paciente pregunta, doctor, ¿cómo va a ser mi alimentación? Bueno, eso ya lo sabemos, ya se ha conversado bastante. La alimentación tiene que ser lo suficientemente sana, vale decir, tratar de no comer grasas saturadas, esas grasas de origen animal, duras, que están en la mantequilla, las margarinas, yogur, quesos, etc. Tratar de comer más frutas y más verduras, evitar comer muchas harinas, carbohidratos, pan, arroz, fideos, pasteles, dulces, queques, galletas, gaseosas, en la medida de lo posible, eso tiene que bajarse. A su vez, el paciente tiene que controlar su peso si fuma, no tiene que fumar y tiene que hacer un manejo del estrés, dependiendo también de la personalidad de cada paciente. Lo cual lleva a la pregunta, doctor, ¿cuándo puedo regresar al trabajo? Normalmente, uno debería regresar al trabajo entre el primer o el segundo mes y tomar este proceso como un proceso de vacaciones, en el cual el paciente tiene que tener un apoyo psicológico muy importante, porque el paciente puede presentar muchas ideas, muchos miedos, tener muchas dudas, muchas inquietudes, y el médico junto con el psicólogo nos pueden ayudar a solucionar muchos de esos problemas, doctor. Muy bien. Qué importante lo que ha dicho en este momento. El apoyo psicológico es fundamental, el apoyo en la salud mental, porque eso es lo que a veces nos trauma y nos impide tener una vida plena, cuando lo biológico, como usted nos ha dicho, es que eso cura rapidísimo y 95% sobreviven por lo menos más de un año. La pregunta es, doctor, ¿con qué frecuencia se puede producir un segundo ataque cardíaco? Yo leí alguna vez que es mucho menos probable que se presente un segundo que un primero. Sí, definitivamente cuando ya el paciente inicia un programa de manejo médico, el paciente se concientiza. Y si entra a un programa de rehabilitación, se concientiza mucho mejor. La actividad física, doctor, genera una serie de endorfinas que hace de que el paciente tenga mayor predisposición, mejore su estado de ánimo, y eso hace que cumpla sus indicaciones médicas, cumpla el estado físico, mejore su peso, si fuma, deja de fumar y tenga buen control del estrés, lo cual hace de que la incidencia de reinfarto al año sea aproximadamente del 10%, en sitios donde se ha estudiado, evidentemente. Desgraciadamente usted sabe que aquí en el Perú tenemos mal registro de las estadísticas. Lamentablemente eso es cierto. Doctor, entonces en general, ¿en qué momento, los cuantos meses ya el paciente que tiene un buen apoyo psicológico, un buen apoyo médico, en qué momento ya como que vuelve a nacerse, puede decir entre comillas, y ya recupera su vida normal a los cuatro meses, seis meses? ¿Cuál es la experiencia suya? ¿En qué momento ya el paciente dice, ya estoy fuera de peligro? Generalmente a los tres meses, doctor, el paciente ya está muy bien concientizado y ya está prácticamente haciendo su vida normal. Un programa de rehabilitación debe durar aproximadamente entre tres a seis meses. Se inicia, como le digo, a las ocho semanas de haber ocurrido el infarto, pero ya con unas cuatro semanas de un buen programa de rehabilitación, el paciente pierde todos los miedos y prácticamente está haciendo su vida de manera normal. Muy bien. Y quiero insistir en este tema porque nos lo preguntan muchísimo en los programas, es increíble, doctor. Entonces, ¿se puede decir que las primeras relaciones sexuales en el hombre y la mujer, a los dos, tres meses, ya están permitidas? Entre los dos o tres meses, previa evaluación física del médico. Por lo menos una prueba de esfuerzo y ver con qué síntomas residuales quedó, porque no todos los casos son iguales como usted comprenderá. Previo permiso del doctor. Así que ya sabes, señor, señora. Doctor, muchísimas gracias de verdad por su paciencia en contestar esta ráfaga de preguntas. Muy agradecido ha sido usted sumamente claro. Le agradezco muchísimo que haya estado con los oyentes de RPP Noticias. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. Un gusto conversar con usted.